Una tormenta de altísima intensidad golpeó la zona del área metropolitana de Buenos Aires, abarcando la ciudad de Buenos Aires y parte de los municipios ubicados en sus alrededores. Cayeron más de 100 milímetros en menos de una hora, generando grandes anegamientos y también obligando a suspender más de 50 vuelos en el aeropuerto internacional de Ezeiza y en el aeroparque metropolitano de Buenos Aires. En los alrededores, en la ciudad de Avellaneda, de Lanús, Cleipole, inclusive en pueblos del interior, en la zona de 9 de julio, hubo impactos fuertes de los vientos, pero también de la lluvia. Se han volado techos, han cedido algunas estructuras y el agua invadió todo. Primero las calles, después las veredas y finalmente se registró el ingreso en las casas. No se sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar de bajar el agua, pero en el día de hoy se espera durante toda la jornada precipitaciones y tormentas de variada intensidad. Informó Alan Ferraro, desde Buenos Aires, Argentina, para la Alianza Informativa Latinoamericana.